Un saludo para Sanabajosa, un honor a mi compa Jesús Mesa Por unos villeros por ahí, se los enviamos un saludote Y esto se llama, hagámoslo otra vez Islael de Copalbeca dice Simplemente yo quiero solo reconocer La belleza, la guima de tu ser El momento en que yo vine solo a conocer Pues parece que fue el día de ayer Ayer, ayer te mire Siempre es tan hermosa, mi bien Mi bien también, te diré Que sin ti la vida no puede ser Usa que la despierta todos los días Un besito en la boca y su casa de campo Ya dice cariño, ya dice ven a recuesta Hagámoslo otra vez, mi bien también, te diré Hagámoslo otra vez, mi bien también, te diré Que sin ti la vida no puede ser Hagámoslo otra vez, mi bien también, te diré Hagámoslo otra vez, mi bien también, te diré Que sin ti la vida no puede ser No hay nada, así es que no es callejón, te diré Aquí hay que darme con Lyman, estoy complaciendo viejo Compasitas ¡Venga, mi lancillo, se le va a vencer! 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 ¡Venga, mi lancillo! ¡Venga, mi lancillo! ¡Venga, mi lancillo! ¡Venga, mi lancillo! ¡Venga, mi lancillo, se le va a vencer! 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 Yo soy un hombre de amor y goce Tu amigo, amante, jamás lo puede Quiero que llegues al estrés de quererme ver Hasta me orgullo perdido Esto no puede ser si tu defiendes tu nombre Te llamas virgenidad, te enseñas el cobre Si manchas la sociedad y que papel que deseo No conoces maldades Que por no tener nombre Dios me ha derecho a amar Esto se llama el barco, se balancea Dice El barco se balanceaba No podía navegar Y este bar si va tocando Por el sol al mar Por el sol al mar No podía navegar Los marineros gritaban Con muchísimo valor Que será mi Dios posible Que se nos onda el vapor Que se nos onda el vapor Se nos onda el vapor Por el sol al mar Que sea el contained Los músicos no se ahogaron, porque bien sabían nadar. Este bal se va tocando, con sirena de la mar, con sirena de la mar. La mar. La madre de un capitán que mis pesos ofreció Porque sacaran a su hijo que en el barco se quedó Que en el barco se quedó Vuela, vuela, palomita, no te canses de volar Anda a besarle a mi padre que me sacaron del mar Que me sacaron del mar El barco se balanceaba ¿Qué te pasa, mi hijo? Vámonos viejos Y no lo podía cargar Y ya me levantaba, no lo voy a acomodar Los guerreros se enojaban Que empezaron a agretar Vuela, 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 levanta tu vacuera Y ya me levantó Que le coló Que le coló Levanta tu paquete Para cobrar la señora La madre de un capitán que mis pesos ofreció La madre de un capitán que mis pesos ofreció Vuela, 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 a dulceias Y ya me levantó Llevo, vuela, 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 vuela de una cuerda para cobrarle al señor. ¿Qué pasó? Se cae, no me vuelve a limitar, dice que yo valgo madre a la cosa de borrear. Y ya me levantaba la rampa y acomodaron, los correros enojados empezaron a gritar. ¡Porrele culo! ¡Porrele culo! ¡Levanta tu paquete! ¡Eso no se levantó! ¡Porrele culo! ¡Porrele culo! ¡Levanta tu marvir! ¡Órale al señor! ¡Porrele culo! ¡Porrele culo! ¡Porrele culo! ¡Porrele culo! ¡Porrele culo! ¡Está buscando la vea! El corral me salió, pero aia ya. Tienen la cara a morir, como la tienen amor Pero ay, 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 que risa me da, pero ay, 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 que risa me da Tienen la cara a morir, como la tienen amor Porque me comen duraz, de corazón colorado Pero ay, 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 que risa me da Ay, 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 que risa me da Ay, 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 que risa me da Ay, 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 que risa me da Ay, 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 ay En el puerto ya se va, en el centro de reunión Ahí operaban a Riola, y los hermanos de Alcá, unos para Naboccoa, otros para derrigación En buenos carros de cita, y paseaba por el río, tomando cerveza nada Y me ha salido amarillo, la costilla dice que, también de Pancho Castillo Oye, si como lo yo, no seas tan desgraciado, ahora me vas a decir Que él te robó mi ganado, y no te voy a dejar, que no me has quité colgado Y si yo le contesto, la verdad te diré yo Sobre ese rojo que te falta, la Riola se lo llevó Con una marca de alambre, ella misma lo marcó Y los hermanos de Alcá, nos dimostrando el querer Pero por debajo del agua, me dieron dinero al juez Primero cincuenta mil, y diez mil pesos después Con un chozo tuviste la garganta, ya no quería ni comer Cuando salió a declarar, que podía contener Yo sí he vendido becerros, pero eran de mi mujer Ya con esa mente, no olvides ser mejores Y ese corrido es confesivo, y de hacia abajo a las flores Aquí termina el corrido, de los tres amarradores Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Y me dicen el camaleón, porque cambio de color Para cada situación que yo tengo color mejor Y me dicen el camaleón, porque cambio de color Para cada situación que yo tengo color mejor Camacama, camacama, camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Y me dicen la rosa, me pongo rojo Si tengo miedo amarillo mi color Transparente también soy Yo soy el camaleón Si tengo miedo amarillo mi color Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Camaleón Camaleón, yo soy el Camaleón Camacama, Camacama, Camaleón Yo soy el Camaleón Camacama, Camacama, Camaleón Yo soy el Camaleón A mí me dicen el Camaleón Que me cambio de color para cada ciclo Yo tengo el Camaleón A mí me dicen el Camaleón Que me cambio de color para cada ciclo Yo tengo el Camaleón Camacama, 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 Camaleón Yo soy el Camaleón Camacama, 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 Camaleón Yo soy el Camaleón Mi mamá rosa, mi mamá rosa Que tengo el Camaleón Cama, 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 yo soy el camarón. Cama, 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 camarón, yo soy el camarón. 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 Cuando esa misma tarde el cumbiero falleció, el muerto era un famoso cumbiero de profesión. Cuando escuchó la cumbida el muerto se levantó, pensaban los punteros ensayando en el solar. Cuando esa misma tarde el cumbiero falleció, el muerto era un famoso cumbiero de profesión. Cuando escuchó la cumbiero, el muerto se levantó el caballero y eso resulta. Cuando escuchó la cumbiero, el muerto se puede romper el caballero y baila mi comida. Cuando escuchó la cumbiero, el muerto se puede romper el caballero. Cuando escuchó la cumbiero, el muerto se levantó el caballero. Cuando escuchó la cumbiero, el muerto se levantó el caballero. Los hermanos punteros de la sierra dicen, primero compare. No me llaman porque me desprecian Que me atormentan ya no me hagan padecer Que me atormentan ya no me hagan padecer El barrandero me gusta los canos, ya que te lo niego, si acabo vas a saber Juro, te juro y te lo aseguro, que te quiero tanto como nunca te jugué Juro, te juro y te lo aseguro, que te lo aseguro, que te lo aseguro, que te quiero tanto como nunca te jugué Juro, te juro y te lo aseguro, que 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 ¡Suscríbete al canal! La costurera dice Nunca va con carritos de madera O con juguetes, no había de veras El día 25 de diciembre En su arbolito, no había sorpresas Hace dinero, no esperaba Pero los reyes, nunca llegaban Pero la realidad fue que a su madre Haciendo ropa, con el calzado Vestido con camisas exclusivas Porque su madre, de la cocina La marca de sus pantalos parciales Con maquinita, de la furia La costurera, había sufrido Pero adelante, sacó a su hijo A unos 10 años ya se imaginaba Que entre llanto, había parido A un nado le he rodado el 87 Ya le montaba, siendo muy feliz Fue la herramienta que le dio a su padre Pa' que empezara a hacer billetes Por su carácter, ya no era un niño Pa' defenderse, ya tenía asilo Mi embaraza me anota para el cal Mi embaraza me anota para los gringos Mi embaraza me anota para los gringos Se hizo proveedores en cantidades Por lo que puede, ahí saqué cuenta Pusieron trampa, pa' que cayera Pero el venado, llevaba escuela La cascara del mar, no me quita Pa' lo lavado y se la pera Una bolsita de dos joyos de té Prendió un tabaco, hielo más bien Los moces que en la vieja se aparecen Y se arreglar, manda la vuelta Por tres palabras, con solución Se pone inquieto, viene pronto De la pone fácil para que se arregla Pero al ratero, nunca perdona A mí me dice un malo mal educado Porque el muchacho me ha presentado Yo solo sé que se pone sombrero Cuando se llega, el mes de mayo Tenía a su padre, él lo respeta Tenía a su madre, y lo aconseja De aquí al mar, que por su cuenta corre Ella no sufre, la costurera Ahí quedamos, el parameñito La costurera viejo